Un cordial saludo a todos, en esta ocasión revisaremos el componente práctico de la asignatura de alimentación animal, dirigido por el docente Albuquerque Nosabricoso, donde haremos el probiótico natural para la alimentación de ganado y chale. Los probióticos se definen como preparados a partir de microorganismos vivos que al ser utilizados en dosis apropiados, benefician al hospedador. Estos probióticos pueden disminuir los problemas de salud y pueden aumentar la productividad, gracias a que con ellos se puede afectar las proporciones de las diferentes especies de bacterias en la microbiota del tracto gastrointestinal. Entre los beneficios de salud y la eficacia de los probióticos es que presentan una mejora en el rumbo de la salud intestinal, mejorando el inglesismo y reduciendo la circunstancia de inflamación, aumenta el consumo de milagros, la ganancia de reducir la producción de luz y reducir la tasa de cambios en el mundo, prolongan el cuidado de lactancia y mejoran la calidad de la leche. La amenaza presenta oportunidades en azúcares solubles, minerales, rica en niacina y ácido panoramérica. Los azúcares que se encuentran contenidos en la amenaza son de gran importancia desde el punto de vista de aporte para el ganado de miel, por su alto nivel energético, capaz de cubrir sus necesidades y a un costo muy económico. La amenaza tiene un valor energético en rumiantes de 2.060 kilocalorías de energía metabolizable por kilogramo, así como también macrominerales como el calcio del 0.65% y el fósforo del 0.07%. Los límites máximos de inclusión para vatas de leche os unían entre un 8%. Varios estudios científicos revelan que la suplementación con sales minerales beneficia la producción de reproducción, baja los índices de mortalidad, aumenta el centro de la enfermedad. Estos minerales no representan una opción nutricional dentro de una gran energía lechera o pecado, pues estos deben suministrarse obligatoriamente. Muchas veces los problemas de reproducción son la falta de algunos minerales que ayudan a beneficiar el elemento de la parte reproductiva, de ahí la opción de introducir las sales minerales que ayudan en la formación de huesos de estructura nerviosa. La urea es un compuesto nitrogenado neoproteico, es cristalino. Esta comenzó a ser utilizada en alimentación animal como sustituto de la proteína. Y desde entonces es un componente básico de la dieta de los bovinos. El valor nutricional de la urea es del 46% de nitrógeno. Eso representa más o menos el 87% de proteína cruda. La urea es una fuente de nitrógeno para los rumiantes. La flora microbiana del rumen necesita como mínimo 1% de nitrógeno en la dieta para que exista una digestión adecuada de la frita. Esta aporta beneficios al animal, ya que venga disponibilidad de forrar, aunque éste sea de baja calidad, aumentará el consumo voluntario, así como las tasas de ingestión de la fibra y de pasaje del alimento a través del tracto digestivo. El yogur natural es un alimento fronético esencial con alrededor de 100 millones de bacterias y numerosas propiedades para nuestro organismo. El yogur es una leche fermentada que se obtiene a partir de la acción de diferentes bacterias como streptococcus termófilos y lactobacillus vulgáricus, que transforman una parte de la lactosa en ácido láctico. Los microorganismos que encontramos en el yogur son capaces de regenerar la flora intestinal. Además, pueden estimular el sistema inmune. Esto nos va a ayudar en la realización del prognóstico natural. Las bacterias lactobacillus acerofiles son bacterias de las fermentativas productoras de ácido láctico, lactobacillin y lactolino. Y las bacterias lactobacillus vulgaricos son productoras principalmente del ácido acético. El grano de maíz aporta proteínas de la alimentación en la vida. Tiene una composición de 8.8% de proteína bruta, 3.000 kilocalorías en el grano, a veces de 3 kilogramos en rumiantes, 0.12% de caille, 0.49% de fósforo. El grano de maíz es el concentrado energético, por el excedente para la producción animal. El suero de leche suplementado con agentes que estimulen el crecimiento y la actividad fisiológica de los microorganismos resulta una alternativa factible para generar biomasa láctica. El suero de leche y el yogur serán un medio de cultivo base para producir biomasa probiótica. ¡Suscríbete al canal! 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 Para la preparación de este probiótico colocaremos el suero de leche, lo trabajaremos en este recipiente plástico, a éste le adicionaremos lentamente la melaza y el yogur natural agitaremos suavemente hasta obtener una mezcla homogénea posterior a esto añadiremos la urea las sales minerales, la harina de maíz y la harina de soya y la harina de soya adicionaremos el agua hasta obtener una mezcla total de 10 libras a esta mezcla la dejaremos en reposo pero antes que tomaremos el pH este probiótico lo dejaremos para la fermentación a los 3 días realizaremos una mezcla con aprecho donde utilizaremos 40% del probiótico natural y 60% del aprecho lo haremos deshidratar naturalmente dejando la mezcla de ambiente por 3 días pero esta manera se conservará un número elevado de bacterias hidroeléctricas las subproductiones de la comercialización y industrialización de los cereales hidroeléctricos constituyen una fuente importante de nutrientes para satisfacer las necesidades del ganado de altos requerimientos actualmente son fuentes indispensables para balancear las dietas de vacas lecheras de alta producción el aprecho tiene como características un nivel medio de fibra entre el 20 al 45% un nivel de proteína del 14 al 16% aporta energía de la fibra pero poco al nivel no debe ser el único alimento que se debe suministrar especialmente en animales jóvenes que disminuirá los problemas de acidosis aporta una buena cantidad de fósforo que es adecuado para vacas pregadas y tiene concentraciones de energía media entre 2.7 a 3 no hay respuesta productiva si serán niveles menores al 5 o 6 kilogramos vacarín después de los 3 días de fermentación se procede a realizar la mezcla del aprecho con microbiótico en donde primero se va a hacer una desinfección del plástico a usar para la fermentación y el secado natural donde usaremos vinagre para la desinfección y posterior a este dejarlo secar porque en el momento en que quedan residuos de vinagre pueden matar las bacterias benéuticas en este usaremos un recipiente para la mezcla de 60% de aprecho y 40% del microbiótico entonces realizamos una mezcla adicionando melaza y aprecho gradualmente para tener una mezcla homogénea para tener una mezcla en la mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bye-bye.